Hoy se conoció que Aida Victoria Merlano será condenada si irá a la cárcel. ¿Por qué? ¿Y por cuántos años? Después de tres años de la fuga de película de Aida Merlano Rebolledo, ex congresista, política y abogada colombiana, que había sido condenada a más de 11 años por los delitos de corrupción, a sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal. En aquel entonces, el día de la fuga, en el año 2019, un primero de octubre, pues Aida Merlano como que había pedido un permiso especial para hacerse una revisión odontológica, un permiso que casi nunca se da o casi nunca se veía. En ese momento fue acompañada ella por personal del INPEC hasta el lugar donde se veía atendida. En esos momentos, ella llegó acompañada de varias personas, entre ellas su hija Aida Victoria Merlano. Luego de eso se conoció que Aida Merlano se había escapado. Se dieron a conocer videos de seguridad de cómo había sido esa fuga y resultó como de película. Había amarrado una cuerda roja desde la ventana, se lanzó abajo las aves para una motocicleta, ella bajó por la cuerda, alcanzó a caerse, se levantó, se subió en una moto y se fue, se fugó. Esto en el caso de la fuga de la excongresista, pero ¿por qué condenan a su hija? ¿Qué tiene que ver ella? Pues resulta que durante todos esos tres años, Aida Victoria Merlano viene siendo investigada por presunta participación, por ser cómplice, según se dio a conocer por parte de testimonios, documentos, evidencias. En un juicio que finalizó hoy martes 6 de septiembre del año 2022, pues se tiene en prueba, según la justicia, que Aida Victoria Merlano sí sabía de la fuga, entonces fue cómplice, obviamente es delito y esto pues le da cárcel. Ya como tal estaba sentenciada, irá a la cárcel, no se sabe por el momento por cuántos años, pero según ella misma, según Aida Victoria Merlano en un video que publicó hace algunos meses, iría a la cárcel por al menos unos 21 años. Yo todos los días me levanto sabiendo que tengo un proceso abierto en el que de ser declarada culpable me van a meter presa 21 años. A ver, no es una exageración, realmente eso es lo que se pide. Y a mí se me está acusando de ayudar a mi mamá a fugarse de una cárcel y lo que pide la fiscalía es que me meta en presa 21 años. Recordemos que Aida Victoria Merlano, después de lo sucedido de la fuga de su madre, pues se convirtió en una persona muy influyente en las redes sociales a nivel nacional. Tanto así que alcanzó muchísimos seguidores, hubo bastante alcance, creo que supo aprovechar muy bien todo el escándolo, toda la bulla que generó para atraer pues atención hacia sus redes sociales. Todo esto pues obviamente le ha traído ingresos económicos, se ha dedicado casi que 100% a sus redes sociales y a través de sus redes sociales pues obviamente ella se ha referido a todo lo que ha venido sucediendo en su vida personal, con lo que tiene que ver con su mamá, con la fuga, con la investigación contra ella. Y según ella misma le darían una condena a 21 años de cárcel después de publicar un video en el cual ella decía que era inocente, que no tenía nada que ver, que a pesar de que ella sabía que estaba siendo investigada trataba de seguir su vida tranquilamente. Entonces es el promedio que se maneja más o menos de cuántos años podría pagar en la cárcel Aida Victoria Merlano. Estaría más o menos la condena entre 10 y 20 años. Obviamente se espera el pronunciamiento oficial de la justicia, de las autoridades. Alguien que estaba siendo investigado al mismo momento que Aida Victoria Merlano era Javier Guillermo Selly, el odontólogo que le dio la cita y atendió a Aida Merlano el día de la fuga. Durante todo ese tiempo pues venían siendo investigados, buscando pruebas y llegaron a la conclusión de que ese odontólogo no tendría nada que ver con la fuga. Según las investigaciones y las conclusiones que llegaron las autoridades es que el odontólogo no tenía ni idea de la fuga, de la planeación de la fuga de Aida Merlano, que simplemente lo utilizaron como conejillo de indias para planear y efectuar la fuga de esa excongresista. Por lo tanto pues fue absuelto y no tendrá que cumplir alguna condena. A pesar de ello el odontólogo ha venido dando a conocer a través de redes sociales, a través de las audiencias, que prácticamente le destrozaron la carrera, le destrozaron la familia, que estaba yendo a terapias psiquiátricas. Recordemos que el personal del INPEC estuvo involucrado, entre ellos el capitán David Alexander Álvarez Cárdenas, quien también hace algún tiempo fue condenado a 15 años de cárcel porque a él se le comprobó de que tenía conocimiento y que había hecho parte del plan de la fuga de Aida Merlano. Aida Merlano Rebolledo, la excongresista que fue condenada, pues en ese momento se encuentra prófuga de la justicia, según se conoce se encuentra por Venezuela y hoy se conoce que Aida Victoria Merlano, su hija, pues irá a la cárcel, presuntamente por unos 10 o 20 años aproximadamente.